desde hace unos días se empezó a circular este vídeo en redes sociales él es uno de los abogados del chapo está con un grupo de abogados en eeuu y él es como su representante en méxico ustedes lo ven ahí dando una conferencia de prensa me llama mucho la atención uno de los carteles que tiene no el que está exactamente atrás de él el dinero es de los mexicanos o sea es el dinero va para méxico en fin es bastante chistoso pero lo que no es chistoso es lo que está anunciando este tipo y no es chistoso porque primero está invitando a lópez obrador a que vaya a hacer a darle el banderazo de salida no a una universidad que piensan hacer y lo segundo es precisamente eso que se va a hacer según ellos una universidad con dinero del crimen organizado porque de dónde viene el dinero de joaquín guzmán lo era sino de ahí y no es chistoso es una burla es una ofensa sobre todo ofensa no tanto y si al pueblo de méxico pero no tanto a todo el pueblo de méxico sino más bien a todas las víctimas de la guerra a todas las familias de las víctimas de la guerra porque ahora resulta que el señor en sus últimos años de vida que le deben quedar muy poco sobre todo por las condiciones en las que está encarcelado en eeuu quiere reivindicarse no a ya muy bien perfecto nada más que hay un pequeño problema las vidas no regresan las personas que se han consumido con el veneno que que venden ellos no regresan muchas de esas víctimas muchas en su gran mayoría son mexicanos gente que se quedó atrapada incluso dentro del mundo de las drogas como consumidores pero sobre todo también atrapados en la vorágine de violencia que que se desató entre el cártel del chapo y muchos otros los desaparecidos los levantados los que asesinaron por error en fin los menores de edad las mujeres y todo eso no puede borrarse con el hecho de que un señor con mucho dinero construyó un edificio donde le vayan a dar clases a indígenas porque dice que va a ser una universidad indígena hacer apología del crimen organizado es aplaudir esta ocurrencia del chapo es es tratar de justificar que hay qué bueno es él el señor nos hace una universidad es que él construye iglesias mire pavimenta calles ya sí pues pero eso aceptarlo es apología al crimen organizado aplaudirlo es apología al crimen organizado el dinero del chapo viene manchado de sangre y de sangre de mucha gente inocente nadie con dos centímetros al menos de frente puede aplaudir esto nadie no se vale que se pongan contentos y que ahora resulte que ya casi le quieren poner un altar claro que no esto se tiene que rechazar y supongamos que hacen la universidad en serio en serio si va a lópez obrador a dar el banderazo de salida híjole pues creo que sería una de las peores acciones que habrá cometido durante su gobierno esperemos que no lo haga si lo hace pues va a quedar más que claro que en méxico pues no cambió nada que seguirá habiendo un aliado del crimen organizado en el gobierno siempre escuchen lo que dice este señor pero bueno les tengo dos cosas muy importantes una la familia de chapo guzmán y el chapo guzmán han decidido construir la primera universidad indígena de méxico en madrid aguato sí bueno entonces lo que estamos esperando es que en la primera ida del presidente lópez obrador a sinaloa vaya a madrid aguato ponga la primera piedra junto con la mamá y finalmente se inician los trabajos para construir esta universidad sí ahora les quiero decir que el modelo neoliberal a partir de carlos salinas de montari